Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegar. Hola amigos que tal, en diferentes medios de comunicación de Costa Rica ya se habla de los partidos que se les viene, esta vez les traemos a los comentaristas ticos calentar el partido contra México en el Azteca llenándolo de elogios, pero antes de continuar te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, que nosotros te informamos a diario. No, no, nosotros si podríamos entrar, somos prensos. Sí, 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 lo que no habrá es público. Sí, sí. Lo que no habrá es público. Este me dice y ahora calla. Porque el partido jueves, el partido jueves, aquí y el domingo es México, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, sí. Ahí el único detalle es que no salimos aerosos el 27 e ir ya con esa carga a Aztecas, muy triste, ¿verdad? ¿Cuánto costará un boleto de México a Jamaica? Pegar, pin, pin, Costa Rica, DF, DF, Kingston, Kingston, Costa Rica. Qué lindo, Jamaica. Qué lindo, Jamaica. Quieres convertirle así como una especie enterrador. ¿Ya ha sido? Sí, claro. Es como estar en Limón, ¿no? En el puerto. No, eso sí. He visto playas muy chivas. No, no, no. Pero eso es Montigo Bay. Está Montigo Bay. Sí, sí. Allá. Aruba, Montigo, esa parte. Es un país que... Hay mucho tico que ha ido, o sea, a los partidos, pero creo que ha sido más lindo, por ejemplo, Trineto Bajo, Puerto España, Granada, o sea, hay lugares del Caribe que... Pero... Kingston... Además de los mareados que sale uno, Ander. No, 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 no. Por eso sabes. No precisamente de ellos. Ahí no importa si le gana, si usted pierde, si usted empata, papito, mundo sale feliz. Y usted agarra un taxi, el taxista va, mandó marihuana. Cristian. Además se conduce como en Inglaterra, ¿verdad? Ajá. En el otro carril. Entonces, dentro de su marascal, y usted siente que se va a morir. Cristian, ¿qué hay que explicar una cosa? En Jamaica, el cannabis, la producción, y la inclusión. Y la ingesta, el consumo, son ilegales. Lo que pasa es que tiene un carácter tan religioso y tan social que hasta los policías fuman. Ajá. Bueno, yo recuerdo una vez... Una vez... Es gente fumando en la calle, porque es cultural, pero según la ley de la república, es ilegal. Sí, pero... El consumo de cannabis. La primera vez que me tocó relatar un partido en el estadio nacional de Kingston fue en el 97. Lleno total. No habían remodelado, por ahí unas cabinas ya muy bonitas. ¿El partido con Juan Luis? El partido con Juan Luis. Qué triste. Ese día, aunque ustedes no lo crean, nos tocó narrar desde la pista de atletismo. Ajá. Esa es la realidad de Jamaica. Sí, lo que pasa es que esa ruta que tiene la selección... Yo te compro los tres puntos aquí contra Panamá. Sí. Sí. Y en Jamaica, en México no te espero nada. En Jamaica, un punto. Qué lindo sería. Cuatro puntos de esos nueve. No. José Eduardo. Sobre todo va a hacerle daño. Sobre todo va a hacerle daño. A Panamá, ahí está la clave. José, pero hay un inconveniente. Que Panamá juega contra Jamaica también, y es en Panamá. Sí. Y ya Panamá le sacó los tres puntos de Jamaica. Lo volvió 3-0. No, no, por eso. Si se le gana a Panamá. Ahí quiere ganar a Panamá. Sí, sí, pero sobre todo imprescindible puntuar de tres ante Panamá. No, no, no. El partido de México. Si no se logra eso, no existen. José, digamos, el partido de México y Jamaica no existen. No, no, yo en México no lo cuento. No, no, no. Pero no existen hasta no saber qué pasa contra Jamaica. Sí, por eso. Por eso el riesgo, digamos, de decir, bueno, me compro el boleto para ir a la Azteca, pero ya si no se gana va uno como desinflado. O sea, pero a México nunca hay desperdicio. Ah, no, no hay desperdicio. No hay desperdicio. No, no hay desperdicio. No, no hay desperdicio, José. No, no hay desperdicio. Yo fui, José, ¿sabes qué fui? Lástima que se dio esta sanción de FIFA, porque si hay un lugar donde la fusión ártico va a ganar, estamos en tema de pandemia. Pero es la Azteca. José, ¿sabes qué fui a cubrir yo a México? Con mi plata, con mi salario, con el sudor de mi frente, pagué todo, boleto, comida, hotel, todo. Fui a cubrir América Zapriza. Habían perdido Zapriza aquí 5-0 en Zapriza. Sí, sí, sí. Ya, yo sabía que había que ir a México. No, no se justifica. No, no, no. Solamente ir a la Azteca, a ese templo de Pelé y Maradona. Fueron campeones. No tiene desperdicio, José. Palabras mayores. No, pero además está la parte cultural. Sí, sí, sí. El Azteca es una recreativa. La recreativa. El Azteca tiene que estar en el top 5 de los estadios más simbólicos del mundo. El campeón olímpico de Roma, por ahí. Yo diría que la Azteca, diría que el Bernabéu. ¿Maracaná? El Maracaná, sí, sí, sí. El Maracaná por lo del 50. Sí, que ojo, el más que el Maracaná de hoy es como... Sí, es más artificial, es más diferente. Es como, aquí estuvo el Maracaná, pero... Es diferente, es diferente. Pero ya es otro Maracaná, pero digamos que sí. La de la esencia. Eh... También se nos va de boca. La bombonera, sí, por lo... Por lo icónico que es. Y... Y ojo, es que Wembley sería algo muy parecido. Típico chiste de cierre, ¿verdad? No, no, el Maracaná es histórico por la jugada del Soncho. ¿Es cierto o no? Sí, claro. ¿Qué edad tenía? ¿Yo? Sí. No sé, como ocho años. ¡Wow! ¿Qué jugada es esa? ¿Qué casa? Esa jugada, quien no la ha visto, no la cree. No, pero haber visto esa jugada en vivo, en San Ramón Limón. ¿En qué patio cayó esa bola? Eh... Yo hubiera escrito mínimo una crónica de mil páginas. No, no, no. Yo estaba ahí. Lo que hizo Mauricio fue fantástico. Domingo, 11 y 32. Me acuerdo perfectamente la jugada, porque fue una pared de Montero, Mauricio de Chunchi. Rodolfo ya sale lejos del área, Mauricio Montero se lo quita, y Mauricio Montero se va al área, se va al área, se mete al área solo, 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 solo. Y se mete al área chica, o sea, no fue que remató, y en el área chica le pega ese bombazo. Para el Río, eso fue increíble. Después, muchos años después, conocimos la historia, que por eso yo a Mauricio le tengo una admiración, porque Mauricio se ha sobrepuesto a una cantidad de situaciones. Claro, claro. Después Mauricio contó que era la primera vez que su papá iba a un estadio y lo fue a jugar. Y por eso le pegó con tantas ganas. Qué fuerte historia. No se le hace. Yo le pregunto, porque él también tuvo una situación en la eliminatoria, ¿de acuerdo? Que había quedado en duda si clasificábamos o no, que ya se había dado por hecho. Ajá. Y una vez en El Salvador, en una Uncaf, que no fue muy mal, por cierto, nos colocamos ahí, casi en último lugar. Este, él me dijo, cuando clasificamos al Mundial, sentí que me quitaron una carretada de leña en la espalda. Qué buena frase. Qué buena frase. Sí, porque vivió aquella famosa jugada contra Estados Unidos en San Luis, Missouri. Un partido que perdemos 1-0, que al minuto 90 le pitan un penal a favor de Costa Rica. Nadie lo quiso tirar. Y el que le dan las manos del chucho, dice, yo voy. Sí, sí, al estilo Juan Santa María, ahí voy. Qué emociones aún. El portero de Estados Unidos era David Panol, tipo así. Y Montero, y la pegó con todo por el centro del arte y Banol la rechazó. Sí. Y se nos fue ese partido en media eliminatoria. O sea, siempre han existido cosas. Y Mauricio se ponía y seguía y adelante, adelante. Por eso yo creo que Mauricio el país lo quiere. No, no. Ojo, no es el negro de futbolístico en que todo salió bien, no, no. Es un momento duro. Sí. Es difícil. Es ahora que vino la revolución Lleida, por llamarle de alguna manera, en la liga. Además de que es un tipazo, ¿sabes? Que Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.